Bueno, estábamos, de hecho, la primera noticia prácticamente que dimos, que diste, Gadiel, fue este accidente en el kilómetro 27.5 de la Ruta del Atlántico. Exacto, pero vamos a hablar ahora otro accidente en esta ocasión en Los Álamos, en el sector de Villacanales. Tenemos aquí las imágenes que gana nuestra sala de redacción, este otro accidente, en esta ocasión un vehículo en viste a motorista y su acompañante, Heidi, atropellado completamente el motorista y la persona que le acompañaba se produce en salida de bus, esta salida de bus que queda en esta ubicación de Álamos, cerca de este sector llamado Rivera del Río, en la ruta a Villacanales, exactamente, Heidi, en el kilómetro 18. 9.5, en la salida de esta nueva carretera BAS, ahí sucede este incidente. Bueno, en esta nueva carretera que es por pago, digámoslo así, así se le conoce, está este incidente, vean ustedes el tráfico bastante lento, en este momento estábamos viendo las imágenes de cómo llega la ambulancia a socorrer prácticamente a esta persona, a estas dos personas, porque es el motorista y su acompañante en esta ruta, en esta vía. Un automóvil, lamentablemente, pues atropella, arrolla a este vehículo de dos ruedas, donde estaban dos personas y es en la salida de la BAS, allá en Villacanales, en el área de los Álamos. ¿Sabes qué pasó exactamente? Heidi llega a nuestra sala de redacción, pues más información e inmediatamente se la transmitimos a ustedes. Entonces, resulta que el piloto que se equivocó y se metió contra la vía de la ruta de BAS. Esto fue lo que sucedió, se metió el vehículo, el señor que conducía el vehículo, lo que sucede es que en eso hay como entradas y salidas y a veces si no se, a pesar de que está bien identificado, pues se tiene que tener muchísima atención, porque a veces tiende a confundirse esa entrada y salida. Y es que cuando son rutas nuevas, de alguna forma, recordemos, la BAS es un tanto reciente. Bastante nuevo. Sí. Muchos no la conocen. Tendrá unos dos, tres años exagerando esta carretera. Entonces, muchos, como tú decís, no la conocí menos, un par de años y mucho exagerando. Y en este caso, este piloto, pues lamentablemente de plano no conocía la ruta, no conocía las entradas, las salidas y se mete en contra de la vía en donde venía esta motocicleta que iba obviamente en su ruta. Iba en su villa. Iba en su carril. Correctamente. A esto, Heidi, le agregamos la neblina en el sector que también se ha estado dando a conocer. Este accidente de tránsito, el vehículo que en vista atropella a este motorista, a su acompañante, se produce en esta salida de BAS, exactamente en la salida conocida como Álamos, cerca de Ribera del Río, ruta Villacanales 19.5. Es el kilometraje en el cual está ubicada esta salida que este piloto, este automovilista, la confundió con una entrada, con un ingreso a BAS. Y tú sabes que esta carretera, Gadiel, vino realmente a ayudar tanto a muchísimos automovilistas que transitan por el área de Villanueva, Villacanales, el área también para la salida de carretera El Salvador. Las personas que viajan hacia el oriente y que vienen del Pacífico, toman la BAS y llegan hasta el kilómetro 25, un tanto más, 24, un tanto más para la ciudad capital. Y allí salen y ya enfilan su camino hacia la ruta a El Salvador. Es decir, pues es muy transitada, pero en este caso si no se conoce, si no está la señalización de alguna forma adecuada o bien, pues la neblina también obstruye la visibilidad, pues ocurren este tipo de incidentes. Lamentablemente en contra de la vía iba este vehículo y arrolla al motorista y a su acompañante. Lamentablemente en contra de la vía iba este vehículo y arrolla al motorista y a su acompañante.